las épocas musicales y la eterna batalla entre los que defienden lo oldie contra lo nuevo bueno realmente no hay quien defienda lo nuevo más que nada es amargura de los audiófilos melómanos que les encanta encasillarse en la música de antes es tendencia que por lo general a partir de los 90s 80s 70s y todo lo que sea para atrás es la mejor música y lo que hayamos escuchado en los 2000s en los 2010s y en los 2020s no sirve bueno pues yo recuerdo cuando era joven en aquellos años 70s la música de aquellos años era muy mal vista nos veían como unos hippies mugrosos y hoy en día pues esa música es de culto no será que pueda suceder algo similar hoy en día bueno no creo con daddy yankee y con justin bieber no creo bueno quien sabe verdad pues todo puede pasar pero más sin embargo si hay que es que esa gente que se queda encasillada en esos años le da pereza buscar las nuevas propuestas de música que existen en estos años más recientes es por eso que vamos a hacer una especie como que de guerra amistosa de boomers nostalgia contra la música nueva y necesito de su ayuda porque les voy a ser sincero yo no me dedico mucho a indagar sobre nuevas propuestas musicales cosas interesantes que estoy seguro que debe de existir hoy en día así es que quiero solicitar su ayuda para que me ayuden a hacer un listado de canciones que se puedan denominar de culto que se hagan hoy en día y vamos a tratar de compararlas contra las canciones clásicas de antes 70s 80s ay es que como en los 70s nació pink floyd por eso esa época es sagrada y nada lo puede tocar mentira el tiempo es una línea recta el tiempo no distingue entre entre épocas los que les gusta siempre estar ahí rompiéndose las medias por esas cosas somos los nosotros los nostalfajer bueno yo no ustedes si es que vamos a hacer esa dinámica en este vídeo vamos a dejar en la parte de los comentarios el censo vamos a realizar listados de música actual para que los que se muestran pues muy reacios a dar la oportunidad a la música nueva pues traten de traten de ver que realmente si existe música muy interesante hoy en día claro no vamos a tomar en cuenta comento daddy yankees ni reggaetones ni música ranchera claro que no vamos a tratar de concentrarnos en música poco conocida música de culto música underground que también en los 70s y 80s existió pero necesito de su ayuda para hacer ese listado y en otro vídeo vamos a platicar de los resultados y de las listas que ustedes amablemente ayuden me ayuden a ir reuniendo bueno estamos en contacto vamos a ver este qué tal se comporta lo que pasa es que todo esto nació de un meme que subí a la parte a la sección de comunidad de este canal en donde se muestra un meme en donde un muchacho está viendo la música de los 80s de los 90s y ve con cierta nostalgia pues que hoy en día la música como tal o como se concibió en aquellas épocas ya no existe pero estoy seguro repito que ese muchacho le ha de dar pereza buscar en las nuevas propuestas de hoy en día así es que estaremos en contacto fíjate como de un meme se vuelve algo pues al fin de cuentas más entretenido no ya sacamos tema de otro tema que en un principio pues era algo así como una broma bueno de hecho aquí casi todo es una broma pero eso nos eso nos quedó como algo interesante estamos en contacto